Llega toda la información veraz y oportuna en Agenda al Día punto net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad en Agenda al Día punto net. Escúchanos a través de mil cuarenta AMI, La Voz del Norte. O síguenos en Facebook, Agenda al Día punto net, para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. Cinco y un punto de la tarde. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Agenda al Día punto net. Viernes dieciocho de mayo del dos mil dieciocho. Información fideína y documentada. José de los Santos Cárdenas, el tití de la Intercontinental Voz del Norte 1040 AM. Banano coma cincuenta centímetros. Marlon García en el Facebook Live. Omar Elía Llegao. Y nieto y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez. A partir del primero de junio, es decir, ¿en qué? Más o menos quince días estaremos en la parrilla de la mañana. De ocho a nueve de la mañana, pasará Agenda al Día punto net. No olviden, a partir del primero de junio, de ocho a nueve de la mañana, en la Intercontinental Voz del Norte. Ya está lista la cámara, Omar. Busca el mejor perfil para que la señora no vuelva a decirnos nada. Omar, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes a José de los Santos. No es un banano de cincuenta centímetros, es un plátano hartón. Y usted sabe lo que es sin agua, a palo seco y un viernes, compañero. Me hace falta el bocadillo y el queso. Ah, déjenmelo quieto, déjenmelo quieto. A todos ustedes, muy amables, toda la amable audiencia, la gente que nos escucha y nos ve en este momento. Ya tenemos ya bastantes personas agregadas ya a nuestro Facebook Live. Ya, ya. Y esperamos que estos sesenta minutos de buena información sean de su gran agrado. Y una vez le oficializo a Fray Fernando, déjenme la manta tendía, que yo no le voy a arrugar la manta, la mantendremos tendía. Oye, renunció el personero municipal del municipio de Acarí, se trata de Diógenes Quintero Amaya. Aquí tenemos, como nos gusta, la renuncia ante el Honorable Consejo del Municipio de Acarí, donde presentó su renuncia. Yo creo que por ahí sobre las 5.20 Marlon, necesitamos una llamada, ahora le doy el número, para que nos cuente la realidad de su renuncia. Es una zona bastante fuerte. Sí, hay varias versiones. Yo tengo algo aquí en escrito. Unos dicen que posiblemente, por la situación, como dice usted, la situación de conflicto que existe en la zona del Catatumbo, puede ser una de las versiones que se tiene para la renuncia. Otros dicen que hasta de pronto va a tener aspiraciones políticas, sí, a posterior. Esperamos a ver que sobre las 5.20, dice usted, estaremos hablando con él y hasta pronto nos puede dilucidar el porqué. Todo tiene un porqué. Sin embargo, va a leer la carta que le pasó, dice así, Honorables Consejales Municipales, Acarí Norte de Santander, cordial saludo. Quiero agradecer profundamente la confianza depositada en mí durante más de 6 años que me he desempeñado como personero municipal. Ha sido un periodo satisfactorio desde el campo personal, laboral y profesional. Convertimos la personalidad municipal en una entidad pública en que la gente más confía y se desarrolla un trabajo muy cercano a las comunidades. Cumplimos a cabalidad el mandato constitucional y legal de defender los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Hacer control administrativo a las entidades públicas en el municipio. Con objetividad, asumimos el control disciplinario a funcionarios políticos del orden municipal, públicos, perdón, y fuimos cabalmente agentes del Ministerio Público. Quiero por parte de este amigo presentar mi renuncia al cargo del programa municipal, algo a costar mi baja a partir del 1 de junio del año 2018. Finalmente, quiero convocarlos de manera fraterna a la unidad por el desarrollo de este municipio y reiterarles mi exposición sincera a ser partícipe del escenario donde me encuentre de las grandes transformaciones sociales que requiere este municipio y la región del Catatumbo. Cordialmente, Diógenes Quintero Amaya, personero municipal. ¿Y usted dice que pronto va a ser candidato a la alcaldía? Sí, puede ser, pero las aspiraciones políticas, ¿no? O puede ser también, como dicen otras personas, y lo que estaba diciendo usted hace rato, es una zona de conflicto y hasta de pronto puede ser que haya sido. Inclusive, mire, fíjese que sobre el día martes salió un comunicado del Ejército de Liberación Nacional donde estaban amenazando a algunos funcionarios de la Administración Pública del municipio de San Calixto que por haber apoyado y por haber estudiado a algunos miembros del EPL en ese sector cuando estaban o que siguen en el enfrentamiento con el Ejército de Liberación Nacional. Uno entiende un país tan rico, tan importante, ¿por qué toda esta gente pensando diferente? Porque simplemente van a irse en busca de una sola cosa, y ustedes lo saben muy bien. Ese producto de la coca, el producto de ganarse el terreno, de ganarse los cultivos, de ganarse las rutas que existen para el negocio del narcotráfico, es excelente y además da mucho plata. Mire, a mí acaba de llegar también un comunicado de Autovía Bucaramanga-Pamplona, esa es la concesionaria que va a arreglar la carretera en doble calzada de Bucaramanga hacia la ciudad de Pamplona, y nos dice acá que, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas o la temporada invernal de alto riesgo de deslizamiento a la imposibilidad de monitorear en horas nocturnas y en concordancia con los convenidos, con el personal de la Policía Nacional, el concesionario Autovía Bucaramanga-Pamplona Sociedad Anónima, a fin de mantener y mejorar y garantizar la movilidad segura en el corredor vial de Bucaramanga-Pamplona, recordamos a la comunidad en general que, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se encuentra habilitado el tránsito por el corredor vial. El paso de los vehículos se está realizando en forma intermitente entre los dos carriles. Este paso está supeditado a las condiciones climatológicas de la zona. En el horario entre las 6 y 1 pm a las 4.59 am, el corredor se encuentra completamente cerrado, dado que no es recomendable a la movilidad y no se puede hacer ningún tipo de monitoreo en este sector. El concesionario continuará realizando los trabajos de remoción, poniendo a disposición toda la capacidad operativa y los recursos que sean necesarios para que la movilidad de la vía vuelva a su completa normalidad. Agradecemos, dice el comunicado de Autovía, la comprensión de la comunidad y empresas transportistas, trabajamos para su administrar y seguridad. Asimismo, destacamos y reconocemos el permanente y valioso apoyo de la Policía de Carreteras y demás entidades de atención a la emergencia. Esto, si desea usted tener alguna otra claridad, ahí hay unos teléfonos allí que se pueden comunicar con la gente de Autovía, Bucaramanga, Pamplona, concesionaria, en su comunicado número 17 respecto a la situación que hay bloqueo de la vía y la inseguridad por los cambios climatológicos entre Pamplona y Bucaramanga. La gente que tenga mucho cuidado, los viajeros mucho cuidado. Ya sabemos que en las noches no hay tráfico hacia la ciudad de Bucaramanga y de Bucaramanga hacia la ciudad de Cúcuta. Y como usted está hablando de vías, le voy a leer, vía La Laguna Silos recibirá inversión de 2.500 millones de pesos. Los pormenores del proyecto de mejoramiento de la vía La Laguna Silos fueron socializados por el secretario de Infraestructura, Rafael II Ramírez Marín, quien aseguró que en la obra se invertirán 2.500 millones provenientes de la gobernación del Norte de Santa. Otra vez, el gobernador William William Izanlagao salvándole la papeleta al municipio de Cilos. Además, que hay que arrestarse totalmente abandonada. Hay que arrestarse, sí. Pero, en definitiva, nosotros estuvimos allá hace un año acompañando al gobernador, ¿recuerdas? Sí, claro. Estuvimos allá, pues, no es que esté en pésimas condiciones, pero sí estaba más o menos deteriorada, le hace falta la capa asfáltica, y parece que es lo que quiere hacer el señor gobernador que lo prometió en esa visita institucional, el arreglo de la carretera, allá de ese sector, porque la misma comunidad, fruticultura, porque allá sacan la producción de frutas hacia la ciudad de Bucaramanga y hacia la costa atlántica, y ello manifestaba, y era una de las peticiones que le hacían los agricultores allí, que arregla la vía para tener una mejor accesibilidad hacia la carretera principal y salir con su fruta hacia la capital de Santander y hacia la costa atlántica. Continúa el comunicado. En este corredor perteneciente a la revía del secundario, se van a construir dos kilómetros del pavimento en asfalto y cuneta con sus respectivos drenajes. También se habilitarán las alcantarillas, lo que permitirá que la obra sea sostenible y perdure en el tiempo. Precisó el titular del despacho de infraestructura durante su visita a Santo Domingo de Silo. Yo estoy buscando al doctor Rafa II, la verdad tengo muy buena amistad, pero estaba viajando, yo creo que estaba precisamente en el municipio de Silo, me dijo que estaba por fuera de Cúcuta. En un principio pensé que era en Bogotá buscando el billetico. No, estaba en Silo, según el comunicado de prensa. Fueron analizados los avances del plan departamental de gestión de riesgo. Oiga, aquí se ha manejado generalmente bien el tema de riesgo, ¿no? Sí, por fortuna, por fortuna no ha habido a nivel de departamento una crisis bastante grande como la que hubo en el año 2011, en la pasada o la invernal, ¿sí? Extrusiones de carretera, hasta pronto la caída de alguna bancada, pero por fortuna, y gracias al de arriba, como decimos nosotros el Todopoderoso, no ha habido pérdidas humanas, no ha habido desbordamiento total de los ríos, no ha habido así una emergencia como la que ocurrió, por ejemplo, en esa época con el municipio de Gramalote. ¿Abajo donde está, eso se llama, en qué barrio? Eso se llama, abajo después de Cenabastro, ¿cómo se llama el barrio? Garciarreros. Garciarreros, ahí está el centro de... Sí, el centro de emergencias y alto riesgo. ¿Usted ha estado por ahí el día que llueve? No, el día que llueve. Ah, no, no, eso se inundó. El primer aguacero se inundó inclusive. Se inundó, hermano, eso hay que salir en bicicleta marina, o salir en canoa, o salir en helicóptero. O sea, los que viven en ese sector terrible, yo no sé. Yo la verdad ya no estuviera por ahí viviendo, hermano. Eso, mejor dicho, en la calle del burro, la más llamada calle del burro que yo llamo, la calle del inteligente de la Francisco de Pablo Santander, compañero le queda por los tobillos, como se endagona allá el centro de riesgo. Vamos a preguntarle, cuando nos veamos con el doctor Carlos Iván Márquez, ¿qué van a hacer? Porque el billete lo tiene la gestión del riesgo, y lo tiene a nivel nacional, ¿no? Sí, claro. Y la gestión que ha hecho Carlos Iván Márquez, obvia. Pero mire, lo que pasa es que siempre le ponemos dos palos a la rueda, pero no sé, no sé si es que falta de preparación de los ingenieros, que no previeron que ese sector era fácil de inundar. No hicieron una muy buena alcantarilla, un buen drenaje pluvial, ¿sí? Y es por eso que se va a seguir inundando siempre y cuando llueve en la ciudad de Cúcuta constantemente. No, es que a veces que llueva... Tienen que arreglarlo de alguna forma, no demoler la edificación porque ya no puede, porque hay muchos miles de millones de pesos invertidos allí, pero sí tienen que empezar a meterle un drenaje excelente a ese sitio para evitar luego más complicaciones. Más complicaciones. Como dicen, póngale la firma. Aguacero que caiga, inundación fija. Eso no hay... Además que ese sector siempre es inundado. No, pero ahora, compañero... Ese sector de Garciarreros, el sector de Cenabastos, incluyendo la avenida de los libertadores, siempre ha sido una inundación constante cada vez que llueve en la ciudad de Cúcuta. Dices, durante el encuentro se realizó una mesa de trabajo con los coordinadores de Sardinata, Santiago, Pamplona, Cucutilla, Chinácota, Toleo, Salazar de las Palmas, Ragombaria, Los Patios, San Cayetano y Mutiscua con el objetivo de verificar los planes de gestión de riesgo. Para la coordinadora de gestión de riesgo del norte de Santander, Adriana Milena Arias Carrillo, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es un instrumento importante para definir los programas, acciones y presupuestos para la reducción del riesgo y el manejo de desastre. Bueno, están metiéndole, están metiéndole trabajo a todos los temas. Miren, también la tecnología está ayudándole por parte del gobierno departamental implantando tecnología para que los campesinos sepan aprovechar esta situación. Ah, ya sé. Esa situación lo hizo y la presentó a ese programa Plantar. Lo presentó la doctora Marina Lozano, que era la secretaria de la STIC, con drones y saben exactamente en qué lado fumigar, en qué lado sembrar y en qué lado hacer el riego. Entonces, esa tecnificación le permite al campesino ahorrar tiempo en fumigación, tiempo en riego y en tiempo en la siembra y posteriormente saber cómo se puede recoger y a qué hora se puede recoger y en qué momento se puede recoger, porque se hace una vigilancia por los drones de todos los cultivos y es fácil, entonces, ellos para hacer la recolección de los productos de pago coger que tienen allí sembrados. Hace como un año le hice una recomendación a la doctora Marina Lozano. Trasláese en este momento a la Cúpula Chata, a la Gobernación del Norte, y le dije a la doctora Marina, doctora Marina, usted oye hablar hoy de la STIC por todo el país y es que es una realidad la STIC hoy en Colombia, es una realidad. Sí, claro. Pero aquí hay una deficiencia en la Gobernación del Norte de Antander, me decía cuál, le dije, mire, ubique usted a dónde puede conectarse, usted puede conectarse porque es la facilidad del celular, del portátil. ¿Dónde se puede conectar usted? En aquí en los pasillos de la Gobernación del Norte de Antander, no puede, compañero. No, allá hay un problema. ¿Cuál? Que queda autobloqueado. Usted entró con su celular con datos, se lo bloquea automáticamente. ¿Por qué? No sé. ¿Por eso? Debe ser algo de la mala conexión que existe o que hay alguna, alguna qué, alguna interferencia. Por eso, pero si hoy es la tecnología, hermano, la vanguardia, usted tiene que resolver el problema. Usted pasa igual, por ejemplo, al ir a los parques de la ciudad de Cúcuta, un sitio donde han colocado los Wi-Fi gratis, muchas veces es difícil conectarse. Usted va a cualquier parte en este momento, allí, Parque Colón, por decir algo, va al Parque Nacional, por decir algo, va al Parque 300 años. En este momento hay una gran cantidad de gente conectada allí. Muchos venezolanos llegan a conectarse para poder comunicarse con sus familias en Venezuela, ¿sí? Son 10, 15 personas conectadas, por decir algo. Y usted llega a tratar de conectarse y no puede conectarse. Hay una capacidad mínima, mínima, para conectarse desde ese lugar. Hoy todas las cafeterías, todas las instituciones en los pasillos deberían tener todas las conexiones necesarias para que usted llegue a que se me descargó el celular, conectarse. Usted, por ejemplo, se le va a hacer... No, no, todo, todo. Es que hoy es la facilidad de la tecnología. Hay una cosa, hay una cosa. Es la tecnología. El por qué no permiten una cafetería muchas veces, y han quitado, inclusive los mismos centros comerciales. ¿Por qué? Han quitado los enchufes porque es una energía que se va a gastar y que pasa a hacer uso y pago por parte de... Hermano, eso es... No, no, no. La energía en la ciudad de Cúcuta está acá. En todo el país. Bueno. Pero usted va al resto del país y encuentra facilidad. Lo que pasa es que nosotros todavía seguimos pensando como pueblo. Y como pueblo es que nos tratan. Claro, como pueblo es que nos tratan. Miren, miren que pasó la situación del Catatumbo. Lo voy a colocar al ejemplo. Sí, claro. La situación del Catatumbo y nadie nos paró olas. Con el paro que hubo, entonces, ¿cuánto duramos en ese tema? ¿Cuál paro? Allá, lo que hubo allá. Claro, campesinos hace cuatro años. No, 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 ahora, ahora que se dieron candela y ustedes... Ah, no, el paro armado. Pues, espere, espere, el paro armado. Y el país no nos vio, ¿no? No, el mismo presidente, el señor ministro de la Defensa, dijo que no existía tal paro. Bueno, no nos vio. Y acaba de pasar... Ojo con lo que voy a decir. No me lo van a tomar mal. En la situación de Antioquia. Y usted ve cómo se está moviendo el país. Cómo se está moviendo los medios nacionales. Cómo está... Hermano, nosotros... ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Y qué pasó en Antioquia? No, lo que pasó allá en... No, que se están lamentando porque... No, 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 ¿cómo es que...? No, no, claro, ya discutí. La geolétrica de... No, ya vamos para... Pero ya están moviendo el país. Sí, claro. Y se reunió el... Y están viendo la solidaridad con los secretarios. Y ahora, yo no voy a decir que no sea necesario con los paisas que perdieron las vidas allá o los familiares. Bueno, esto es... ¿Por qué no piden la solidaridad con el campesinado que ha perdido los... Porque es que nosotros pensamos como pueblo. Por eso le estoy diciendo porque nosotros pensamos como pueblo. Los paisas se unieron y todo en un negocio que es de la empresa EPM de Medellín. Yo, por ejemplo, escuché al gerente Aimee Arriz, a alguien le compartí, le decía yo... Ah, porque él decía, es que lo que estamos aquí haciendo, estamos haciendo para dar la energía de todo el país. Y le decía, ¿será que es gratis? Pues nos la están cobrando lo que están... Sí, claro, por supuesto. Ellos lo que están montando es un... Y como tal, tienen que hacerlo. Sí, claro. Pero mire, al lado del enfermo, cómela alentado. Se aprovecharon de la necesidad. Lo que pasa es que el presidente, ¿no? Como dicen los chamos, no le comió vale y le dijo, no, señores, un negocio de ustedes. Arreglen el problema de ustedes. Y tienen que responder. Claro, lo que es gestión de riesgo entró ya lo que es el ser humano, la comunidad. Sí, claro, porque es que se han perdido muchos cultivos, se han perdido muchas casas de habitación y han salido muchísima gente desplazada de ese sector por salvar sus vidas y la de su familia. Pero ellos tiraron a la carambola a ver si lograban que el gobierno les ayudara en el tema de EPM. Sí, claro, porque el gobierno siempre los ha tenido acostumbrados que cuando están quebrando los bancos no quiebra las grandes empresas. Y nosotros pensamos como el pueblo. Pero ahora que le estaba diciendo que... Hace poco cumplíamos los 16 años de haber impuesto el primero el 2 por mil, lo que hoy llamamos el 4 por mil, ¿sí? Cuando fue para ayuda de algunos bancos privados, ¿sí? Y que era temporal, una temporalidad de dos años más o menos, y ya vamos con 16 años y tenemos ese mismo. Mi estimado Omar, hagamos un ejercicio de lo que estamos hablando. Contemos, contemos a comer. Acuérdense la llamada al personero de Acarín. Contemos cuántos enchufes, enchufes, el triste enchufe. Hay en el pasillo del segundo piso que nosotros vamos con frecuencia. Tres nomás. Yo la verdad no sé. Tres nomás que están tapados con una materia. Bueno, ¿usted cree? ¿Cuánto tiene de diámetro el pasillo ese? Ese pasillo tiene aproximadamente unos 200 metros. Bueno, ¿y usted cree que para que haya un pasillo de 100 metros, hoy con toda la tecnología, solamente trae enchufes? No, el problema no es... ¡Pueblo, hermano! ¡Somos pueblo! El problema no es la recarga muchas veces del... No, es que no. No, es que no. No es la recarga del celular. Porque nosotros es que podemos tener la facilidad de llevar la pila de repuesto, lo que sea para cargar. No, 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 es todo. El problema es cómo poderse usted conectar dentro del gobierno, dentro de la Cúpula Chata, del edificio de la Cúpula Chata, ¿sí? Cómo poderse usted conectar muchas veces a internet allí, con su celular, con su móvil. Usted no puede. Inmediatamente queda bloqueado. ¿Hay alguna interferencia allí? Vuelvo y le digo. Pero que es diferente a la recarga. Vuelve, le digo. Hoy en día aquí no hay disculpa de tecnología, hermano, porque eso es lo que se está viviendo. Eso es muy cierto. Entonces, que se dañó, que yo no sé qué. Arréglenlo, hermano, arréglenlo. En este momento, más o menos 36 municipios, de los 39, que tienen las salones de Vive Digital, ¿sí? De los laboratorios y salones de Vive Digital con Wi-Fi gratis, en este momento están sin servicio. Ah, pero es otra cosa. Sí, claro, porque el gobierno nacional, por intermedio de FONADE, no le ha cancelado a los dueños o los que le suministran el intranet a los servicios de esos municipios del departamento norte. Pero eso es otra cosa. Por eso, pero ya, ya, ahí lo vemos. Mire. Ahí lo vemos. Falta, falta, o eso es negligencia por parte de la administración nacional, ¿sí? Y de FONADE para hacer los... Pero es que FONADE es nacional también. Por eso, para cancelar los recursos. ¿Sabes qué hay que hacer? Y que estos niños no se queden sin la comunicación. ¿Sabes qué hay que hacer ahí? El presidente, cambiar de una vez al director. Eso no hay que... Al pareón, papá. Vamos a comercial y ya regresamos a Agendaaldía.net. Escuche bien la cifra. 368,850 pesos. Ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento, le invita a exerar al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, Avenida Novena, 2130, Zona Industrial. Línea de Atención, 578-1015. 5, 78, 1015. CEDAC, Cúcuta, Servicio y Confianza. Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos. De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta. Turismo, recreación, salud, educación, plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencia. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad, pero quiero que ustedes me apoyen. Igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba, ¿cómo dar el siguiente paso para salir adelante? Y aquí estoy, en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso. Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander, que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida. Universidad Francisco de Paula Santander. Soy yo, eres tú, somos todos. La Secretaría de Hacienda del Departamento invita a todos los nortes santanderenos a decirle sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. El contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento. Sea legal, dile no al contrabando. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda Departamental, Federación Nacional de Departamentos, Policía Fiscal y Aguadera. ¿Cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. Llegan las Olimpiadas Interempresas con Fauriente 2018. Inscríbe ya tu equipo en las disciplinas deportivas. Fútbol, tejo, bolas criollas, minitejo y minifútbol. Reclama tu planilla en el Centro Recreacional Villasilvania. Conoce más información en nuestras redes sociales. Solo beneficios con Fauriente. 50 años entregando solo beneficios. Ligirado su presubsidio. Vamos, vamos, vamos con el mejor. Vamos, vamos, barriete al mejor. Se sobró. A lo largo de todas estas semanas he presidido encuentros en muchos departamentos de Colombia. Pero Cúcuta esta tarde pone el punto más alto de esta campaña. Vamos con el mejor. Vamos, vamos, barriete al mejor. Vamos. Y a todos ustedes. Sepan que si barriete al mejor. Es el próximo presidente de Colombia. Los mejores años. Tendrán para el departamento. Y gracias. Vamos, vamos, vamos con el mejor. Vamos, vamos, barriete al mejor. Cinco y veintisiete minutos de la tarde. Permítame saludar a todos los que nos están viendo y nos están siguiendo a través del Facebook Live. Yoriman Calderón Roja. Buenas tardes. Éxitos, muchachos. Gracias por lo de muchachos. Darío Hernández. Los uribistas y yeristas también han hecho desorden en Cúcuta. No, no, eso. Ah, no, porque hay sicarios, entonces yo tengo que volver a mis sicarios tampoco. O sea, a mí, los ejemplos malos no. A mí, póngame ejemplos buenos. Yo no estoy de acuerdo con que haya desorden. Lo hagan los uribistas y los yeristas. Entonces, los petristas mañana. Y pasa mañana y viene Maduro y hay que aplaudirlo. No, hay que descontrolar la situación. Carlos Hernández, nuestro director del W, triple W, el Cierradio.com, nos está retransmitiendo desde la capital de la República. Muy amable a nuestro director Carlos Hernández. Nos sigue viendo Sandra Milena Pedraza. Hola, hola, ¿qué tal Sandra? Mañana le manda el pico nuestro compañero Omar Elías. Rafael González Torres. Buen comienzo, Fajardo presidente. Oiga, Fajardo va subiendo. Ahora echamos tatico a la política. No se me adelante, petrista. Que perdón, Omar. Francisco Martínez. Hola, hermano. Hola, Kiko. Cherry López. Muy buenas tardes desde Trumball, Texas. Y con mucho, ¿qué es lo que dice, hermano? Con mucho pesar por la masacre. Ay, la escuela. Uy, hermano, sí, 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 sí. Ocho jóvenes. Y ellos fueron asesinados por otro compañero de estudio que entró armado a ese colegio. Van diez víctimas y diez heridos. Bueno, Cheryl, a orar mucho, mi hijita. Ramiro Rubio Pinzón nos está viendo. Ese es el que tiene que haber sido el alcalde de San Cayetano. Pedro José Suárez Ramírez. Saludos desde Bogotá. Igualmente saludos a Pedro. Marlon, por favor. La llamadita al... Pero yo también quiero saludar a Omar Castañeda. ¿A quién? A Omar Castañeda, que en este momento nos está sintonizando. Al señor Rafael Humberto Guerrero Jaimes, que también nos está sintonizando, me prometió una buena visita para nuestra estación radial, para hacer unos análisis de la política. Venga, usted que hoy, a propósito, venía la invitada, ¿la quién? No, uno de los organizadores de la famosa marcha de mañana y la... ¿Y qué pasó con la... No, no logramos comunicarnos con ella, muchas ocupaciones. ¿Y no es que no se les abra micrófono, no? Son muchas de las ocupaciones que tienen, tal vez. No es que no se les abra micrófono. No fuimos capaces, no fuimos capaces realmente. Ah, no, pero para traerlos del brazo tampoco, hermano. Después de nos comunicar con ellos, dejé mensaje de voz y tampoco respondieron. Pero bueno, ahí vamos, ahí estamos en esa situación. Muchos de ellos se estaban hablando de que tampoco les gustaba que se hicieran esa marcha porque a esa marcha no van a salir mucha gente. Son pocos. Tal vez, como me dijo alguien, un precioso abogado de la ciudad de Cúcuta, que dijo que saldrá más gente en la marcha del primero de mayo que la marcha acompañando a Petro, porque la mayoría de gente no gusta eso y muchos quieren mantener un perfil más bajo. No, yo siempre he dicho que debe ser un acto político, una tarima, en un sitio. Sí, claro, se va a hacer así en el parque de Colón. Pero no. Y van a salir una caravana de carros. Señor, ahí está, usted le ha ido. No, yo el papel, compañero, usted lo tiene. Bueno, mire, mientras tanto el gobernador del departamento norte de Santander viene haciendo algunas inversiones en varios barrios de la ciudad de Cúcuta. En esta oportunidad le correspondió al barrio Santander. Allí, contigo a la cancha del barrio, en el sector de las Malvinas, tendrá una nueva cara. Será el epicentro una cena, recreación y diversión de más de 300 familias que habitan la zona, gracias a las obras que ejecutará la gobernación con una inversión de 300 millones de pesos. El escenario será entregado tres meses. Los pormenores del proyecto fueron socializados entre la comunidad por el supervisor de la obra, Jesús David Ortiz y la empresa contratista, que tendrá a cargo la recuperación de los 327 metros cuadrados, donde se ubicarán implementos biosaludables y zonas comunes. El escenario mejorado contribuirá a fortalecer la percepción de seguridad que en los últimos meses se ha visto afectada por la delincuencia y el consumo y abuso de sustancias psicoactivas. Pero ojalá que se entregue ese y la comunidad misma y las mismas autoridades resguarden ese sitio. Porque ya hemos dicho, nosotros acá también hemos denunciado, que la gente nos ha puesto las quejas, que hay muchos barrios donde ya se les ha entregado por parte del municipio o por parte del departamento, se les ha entregado un campo de sana diversión y de esparcimiento para las familias y ya no pueden llegar allí porque ya están tomadas por la delincuencia, por los drogadictos y por los venezolanos que se han tomado los espacios de recreación acá en la ciudad de Cúcuta. No, ese es el problema de los venezolanos, hermano. Mire, esta mañana me di una vuelta y continúa haciendo el ejercicio caminando por las calles de Cúcuta. O sea, impresionante, pero impresionante, como están los vendedores ambulantes por las calles de Cúcuta. ¿Y durmiendo la gente en la calle? No, no, de todo. No, no, es que, hermano, usted ve de todo y usted dice, bueno, ¿a dónde nos metimos? Sobre cualquier sector, por ejemplo, en la Avenida Cero, entre calles 10 y 11, de las antiguas oficinas de Telecom, allí ya se ven jóvenes, hombres y mujeres, consumiendo droga, inyectándose en plena avenida en la cual ha sido el símbolo de nosotros los Cúcutaños, la famosa Avenida Cero, y allí no se ve un policía. No, yo le compro. Y además, si lo pasa, si está en la policía, ellos no hacen absolutamente nada porque, como dijo alguien una vez, como dijo un agente de la policía, nosotros qué vamos a hacer con un drogadicto montado en una patrulla, ponerle, darle vueltas a la ciudad con él porque no hay un centro de recuperación en la ciudad, no hay políticas públicas por parte ni del municipio ni del departamento para tratar de mejorar la salud de esa persona drogadicta que hemos recogido. No, pero qué políticas públicas y el semejante vainazo que nos metió el presidente Santos, eso ahí no aguanta ningún tema, hermano. Ahí el presidente Santos, por fregarse en el Maduro, Maduro le salió más vivo, abrió el portón, váyase todos para que ahora tienen a darle... La frontera se cerrará esta noche a partir de las nueve de la noche y se volverá a abrir el próximo lunes a las seis de la mañana. Pero si las fronteras siempre están cerradas. No, no, pero para el paso peatonal, el paso peatonal de los inmigrantes venezolanos. Mire, papá, el que quiere ir y venir se va por las trochas, se va por el río. Eso aquí lleva tres... ¿Cuánto llevamos la frontera cerrada? Tres años. Ahora, o usted está pensando que es que el presidente Maduro va a perder las elecciones. No, no, para nada, para nada. Mire, eso la va... Yo bandía dos allá en el tarjetón. Mire. En el tarjetón bandía dos. Por eso. Diez casillas de Maduro y dos de los... Mire, así cierran ahora la frontera. Ya le digo, elecciones en Venezuela, resultado final, ganó Maduro. Y punto, ya desde hoy le estoy diciendo. Desde el viernes, las elecciones son el domingo y desde ahora le estoy diciendo. Elegido en las elecciones el domingo en Venezuela a Nicolás Maduro. Vaya, miren a ver cuántos votos fueron. Yo no sé, pero ya ganó. ¿Se va a decir esta noche? ¿Quién? Usted. No, lo que siempre hago en la Casa Juicioso. ¿Por qué? No, porque es que esta noche hay una invitación. ¿A dónde? Por parte de Aguas Capital. Sí, a la velada cultural. No, yo... Hay un show tropical allí, hay una orquesta nueva que tiene... De acá de la ciudad de Cúcuta. Plena Facultad, va en representación usted de Agenda al Día.net. Listo, listo. ¿Chupe y vea a nombre de Agenda al Día? No, no, allá no se puede chupar. No, allá no se puede chupar. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es un acto directamente cultural. En eso sí se ha caracterizado a la gente... Pero, ¿a palo seco? Sí, claro. ¿No han ni un refrigerio? No, señor. Uy, no, tampoco. Va simplemente a ver o teatro, va a ver cuento, va a ver vertería. ¿Qué pasó con él? Va a ver arte y también música. Allá se estará presentando esta noche el grupo CREI. En 20 años de experiencia en la agrupación cubuteña, serán encargadas de animar esta velada al son de la balada, los boleros, el merengue y la salsa, ofreciendo amplio repertorio que busca complacer al público presente. Alá, mira esta noticia, Omar. 100, el vendedor de combustible informal confirmaron cooperativa en Cúcuta. Sí, eso lo formaron ellos ya. ¿Pero cómo? Es otro empuje más que le ha... Pero es que cada rata digo yo, ¿qué cuento? Porque es que eso de la reconversión nunca ha funcionado. Pero espérenme, ¿pero cuántas cooperativas hay? A ver, ¿cuántas? No, esta solamente y con VolpNor, no más. ¿Y por qué no? ¿La otra ha funcionado? Sí, claro, claro. Y esto, ¿por qué no se metieron a la otra? No, ¿por qué? Es el poder, compañero, el poder. Esto no es gratiniano, esto es el poder. Como VolpNor, por ejemplo, ya tiene un depósito de gasolina, por decir algo. Sí, tiene una estación de servicio, ¿sí? Y tiene su gerente, su junta directiva. Y ha estado funcionando ahora a otra que se está creando. Y ya arrancaron, son 100, aproximadamente 100. Dice así. La finalidad de la cooperativa es el aprovechamiento del aceite residual y residuos orgánicos. Es un reconocimiento al trabajo que hemos venido realizando por varios meses. He invitado a la ciudadanía para que nos donen este aceite en beneficio de los asociados y principalmente en beneficio del medio ambiente, aseguró Carlos Castillo Jiménez, presidente de Codarsinorte. ¿Qué pasó con la llamada? Ayer estuvimos hablando en la feria del reciclaje que hizo y patrocinó la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Norte Oriente del Corpo Norte. Hablábamos con un muchacho de apellido Osorio, quien maneja una cooperativa de recicladores. Y él manifestaba que se viene haciendo un trabajo arduo con aproximadamente 50 recicladores y que de la basura que recogen ellos, han hecho trabajos no solamente artísticos, sino también han hecho trabajos de escultura, han hecho trabajos de bolsos, madera y que han recuperado muchos productos residuales para la decoración de los hogares y de las mismas oficinas. Es un trabajo arduo que se viene haciendo y hacía Gregorio Engarita, que en este trabajo también se está vinculando a las diferentes universidades de la ciudad de Cúcuta y que aspira que en el transcurso de este año queden incluidas también todos los operadores de aseo en la ciudad que se encuentran radicados acá en la ciudad y que están explotando la basura también para que trabajen con los diferentes recicladores de la ciudad y así formar unas microempresas de reciclaje y de recuperación de desechos orgánicos. Bueno, esperemos a ver que las cosas funcionen. Oye, Corponor, por ahí vi algo de Corponor. ¿Qué vio? Un tema de... ¿eso es un tema qué? De justicia, llama eso, ¿no? Pero es que imprimamos el documento... Ah, no, eso es de la sentencia que corrió hace aproximadamente unos 10 días, en la cual le dice al municipio de San José de Cúcuta, a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Corponor, le dice también a la constructora Ospina y a la Corporación Tennis Club que allí no se puede hacer ese centro comercial, como se había hecho inicialmente. No se puede hacer la desforestación y el apodamiento o la tala de los árboles que se iban a hacer en ese sector del glutenis y condenan al municipio y al departamento, a Corponor y a la empresa constructora a buscar otro sitio y también a sembrar una serie y hacer una serie de arborización en cualquier parte de la ciudad de Cúcuta. ¿Usted sabe que se organiza este domingo en la ciudad de Cúcuta la celebración del Día de las Madres? Sí, señor. Le voy a pedir un favor a los muchachones y muchachonas, no le vayan a regalar a sus señoras madres o a la suegra un juego de ollas, ni sartenes, ni vainas para... ni vayan a llevarle comida. Invítenla a almorzar, pero no vayan a llevar al mercado para que... ni se vayan a emborrachar y... No, 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 y la viejita dándole casi un taquicardia porque se van a dar, se van a matar y hermano, mire, háganlo por sus mamitas, no beban el domingo, lleven buena comida, pero lleven la preparada, no van a... ni la señora ponen a cocinarlas, ni van a llevar a la viejita que se pongan a cocinar, háganle ustedes mismos, pero no tomen, por favor, no tomen que es la celebración del Día de las Madres. Y hablando del Día de las Madres... No, yo creo que el Día de las Madres es todos los días, ¿no? No, no, sí, pero... No, no, pero es que no, es que... es que... es que... es que... es que... ¿por qué tenemos que reunirnos alrededor de la vieja o alrededor del viejo? ¿Sí? El Día de la Madre o el Día del Padre, solamente un día al año. Y mientras tanto, ni una llamadita, ¿sí? Ni una visita. Entonces, para que Omar nos diga, usted, no lleven nada, no le lleven regalos, no lleven almuerzo, no hagan nada, para que Omar no... No, 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 sí, hay que llevarle el detallito. Uy, hermanos, ¿cómo está volviendo usted? ¿Cómo no? Pero es que... es que... es que el mensaje... el mensaje no es por el Día de mañana, o el Día del Domingo, sino por el mensaje es para todos los días. Sí, pero hay un día especial. Tan rico es pararse usted y darle el abrazo a la mamá, y darle el beso a la... Sí, eso... O llamarla, o por lo menos, hola mamá, ¿cómo está? Pero yo le hago una pregunta. Señor. Señor. ¿Todos los días le va a hacer un regalo a su señora madre? No. No, es que el cuento no es material. Entonces... No, es de ustedes. No, es de sentimental, doctor. Oiga, este me salió mal. Venga, mi pueblo, me salió agarrado mi compañero del mes de trabajo. ¿Cómo se llama, señora madre? Marina Nieto. Doña Marina. Lamento decirle que como que le va a ir mal el Día Domingo. Oiga, vire, 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 vire. Toma mucho, toma mucho. ¿Sabe quién le está metiendo duro al trabajo al Día de la Madre? Que al diputado Omar Angarita. Sí, que pasa. Está, está, se llama organizando a las madres de la ciudad de Cuta en varios sectores con sus líderes precisamente la celebración del Día de la Madre. Es bueno, pero le digo que es bueno. Que reparte las torticas, que reparte el detallito. Las torticas, el detallo que van a dar, les hablen a las viejitas, eso es bueno. Hace un par de años, yo creo que José de los Santos se acuerda, todas las estaciones reales en la ciudad rifaban tortas, rifaban el derecho de tener hasta de pronto una serenata en las horas de la noche para la madre, ya eso se acabó. No, pero hay de aquellos gerentes que hacían las gestiones para las tortas. A la propósito, Diego Fernando Quiñones, pórtese bien el día domingo, ¿no? Pórtese bien, por favor. Y venga, y aquellos que tienen la mamita puerta, hombre, un padre nuestro, una de María, un responso y una visita. Mi mamá, mi mamá está. Sí, una visita allá al cementerio, acordémonos de ella, nos dio mucho. Bueno, aquí estamos bregando. Mire, el gobernador del departamento se reunió esta mañana con la gente de Ecopetrol y con el director de Corponor, ¿sí? Ah, esa fue la rueda de prensa. Uy, no, pero muy tarde, hermano, ¿no? Ah, fue que la reunión. Y allí se reunieron. Perdón, Omar, discúlpeme, la reunión fue, fue, Emiro Aldana, mire, ya comenzó Emiro Aldana a saludarlo. No, no, está saludando. O sea, claro, se reporta en sintonía de nuestro colega, amigazo, Emiro Aldana. El mejor reportero cívico y comunal que existe en la ciudad. Señor, excelente. Una vez me llevó, ya, ¿quién está? Está, ah, un momentico, ya seguimos con Emiro. Está en línea telefónica el doctor Diógenes Quintero Amaya, personero municipal, hasta el treinta y uno de mayo. De mayo. Eh, doctor Diógenes, muy buenas tardes. Agenda Aldual, Agenda Aldia.net los saluda. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia, un saludo muy especial. Tenemos acá la carta de renuncia dirigida al Consejo Municipal. La leímos ya al aire, pero usted argumentó no la más. ¿Qué piensa esta vez de su renuncia? Pues, realmente muy satisfecho, pues, por el trabajo realizado estos seis años, seis años y un poco más en la personería de Acarí. Se lograron cosas importantes, pues. Y ya llega un momento, pues, en el que uno siente que ha cumplido su papel, su ciclo, en una entidad como esta, donde ha sido muy importante, pues, y ha dejado un reconocimiento y un aprendizaje bastante importante. Y que es hora, pues, de, desde otros espacios, otros escenarios, seguir contribuyendo, pues, a, a la defensa de los derechos humanos, a la paz y al desarrollo de esta región tan importante y tan querida que es el Catatumbo. Señor Nero, le habla con Omar Elías de Aguado. Le quiero comentar, o le quiero preguntar a usted, siendo Acarí una zona bastante complicada, en los últimos meses, tal vez, o tal vez el último mes, la complicación con los enfrentamientos entre el Ejército Popular de Liberación y el Ejército de Liberación Nacional, el paro armado, las situaciones que usted se puso al frente, muchas situaciones de secuestro, de problemas que existieron allí. Todo eso ayuda que, a engrosar todas unas situaciones de estrés. Usted renuncia muchas veces por exceso de trabajo, por lo complicado del trabajo en ese sector, o tiene algunas aspiraciones posteriores. Pero realmente yo siempre me sentí muy cómodo con mi trabajo, muy satisfecho realmente. Eso siente uno cuando hace y disfruta lo que le gusta. Hay unos temas de seguridad, obviamente, y que entran ya en el plano familiar. Yo tengo unos inconvenientes de seguridad desde hace tiempo y que obviamente con esta situación se complican un poco más. Y le digo que entra ya en un plano familiar de tener prioridades realmente, de tratar de disfrutar de la familia. Yo tengo dos hijas, de disfrutar de mis dos hijas. Una acaba de nacer hace tres meses. Entonces es eso. Pero siempre disfruto, pues, siempre disfruté del trabajo, de hacerlo, siempre disfruté de ese contacto con la gente, con las comunidades. Y es más, o sea, aspiramos, después de tomar un cierto receso, pues, poder en adelante continuar desde el espacio, desde el escenario que Dios y la vida nos permita seguir trabajando y contribuyendo, pues, por esta región y por este municipio. ¿Puede ser usted como candidato a la alcaldía del municipio de Acaraí? Pues, en este momento todavía soy funcionario público. Este, pero sería un escenario, pues, de los que menciono, que habría que evaluar y en algún momento definir esos temas. Pero en este momento realmente la situación o la renuncia obedece más a un tema familiar y profesional que queremos, pues, desde otros espacios, pues, de alguna manera tomar un receso y disfrutar de la familia. Le iba a hacer la pregunta en otra forma, que si el despacho de la personería queda muy retirado al despacho del alcalde, porque se le deben ir arlistando. A ver, doctor Diógenes, ¿se va tranquilo con su deber cumplido? La situación administrativa política de Acarí, ¿qué piensa usted en este momento? A ver, obviamente Acarí es un municipio, pues, que necesita muchas acciones desde lo humanitario y desde el desarrollo que necesita el municipio. Hay muchas cosas pendientes que uno quisiera, pues, estar en esos momentos históricos que tiene que vivir el municipio, de las transformaciones sociales que necesita Acarí para que la gente mejore su calidad de vida y para que el municipio mejore su posición realmente en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y todo eso tiene que ver con que el municipio pueda desarrollarse. Pero desde la personería, desde el papel y las funciones que uno ejerce como personero, yo digo que me voy sin que me falte nada por hacer. Realmente muy satisfecho y me emociona mucho realmente que la gente reconozca eso, la personería municipal pasó a ser en estos seis años una oficina de puertas abiertas a la gente, una oficina que atendía realmente a la población, a la comunidad que estaba cerca, a las comunidades, que estableció confianza con las comunidades y se lograron cosas importantes. Entre esas, logramos crear la Asociación de Personeros del Catatumbo, que hoy en día es una institución de defensa de los derechos humanos en la región. Y eso nos permitió en el nivel regional un reconocimiento también de defensa de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Y en el municipio, lo que le mencionaba, es bastante importante y satisfactorio para mí. Doctor Díos, me lo siento bastante tranquilo, como usted lo dice, con el deber cumplido. Dentro de la elección, ¿qué va a hacer el Consejo Unipal en su momento, desde su elección? ¿Quién quedó de segundo precisamente en esas elecciones? No, en la lista de elegibles únicamente quedé yo. Es decir que ahorita el Consejo debe iniciar un nuevo proceso de, primero, un encargo, me imagino, eso es lo que desde mi conocimiento del derecho y de la ley puedo decir, o sea, debe haber un encargo de tres meses y en esos tres meses el Consejo Unipal debe adelantar un concurso de méritos como establece la ley para que un nuevo personero termine el periodo que inicia. Personero, ese trabajo harto que se realizó allá en el municipio de Acarí, se presentaron desplazamientos, hubo enfrentamientos con los grupos armados al margen de la ley, estuvo la fuerza de las autoridades del orden, tanto el ejército como la policía. ¿Usted cómo deja en este momento, o cómo ve el municipio en este momento? ¿Ya la situación está en calma o sigue latente todavía la situación en que nos vimos sumergidos en la parte del catatumbo en los últimos tiempos? La situación humanitaria y de conflicto armado es todavía complicada, eso hay que decirlo, pues. Bueno, de hecho, se está viviendo una confrontación ya que va para dos meses. Luego, en medio de esa confrontación se da un paro armado, que es con el paro armado, lo que logra el paro armado es de alguna manera preocupar realmente al gobierno, al Estado, pues a las instituciones. Porque de otra manera y con el amplio despliegue noticioso que se le dio al paro armado, pues logró que se visibilizara realmente esa situación humanitaria de conflicto armado que estaba sufriendo la región. Pero venían pasando ya hechos que aún continúan, pues, ocurriendo de afectación a las comunidades, a la población civil, vulneración de derechos humanos, es consciente del derecho internacional humanitario, que aún persiste en el tema de los combates, enfrentamientos, no han cesado. La presencia de minas, artefactos explosivos en medio de la población civil es una constante, pues, en este momento. Y es una situación que preocupa y que nosotros insistimos, pues, en que desde el humanitario el gobierno debe reconocer y atender esta situación. Y se hacen necesarias, pues, acciones políticas y humanitarias para que la población civil no salga afectada. Bueno, doctor Diógenes, muy amable, lo esperamos cuando venga por acá la subjecuta. Con mucho gusto ampliamos el tema de Acari, muy gente, y por atender esta llamada de Agenda al Día.ne. Muchas gracias a ustedes, realmente. Yo también quiero, pues, en medio de todo esto, agradecer a todos los que han estado, pues, en este camino de defensa de los derechos humanos en la región y entre eso, pues, también los medios de comunicación ayudan, pues, y contribuyen a que se visibilicen las situaciones humanitarias que vive la región y la falta de acceso a derechos. El trabajo que se pudo hacer en todo el Ministerio Público, que es Procuraduría Regional y Provincial de Ocaña, la Defensoría Regional de Ocaña, la Cooperación Internacional, las Agencias de Naciones Unidas y otras ONGs, pues, que defienden los derechos humanos, las comunidades, las organizaciones sociales, campesinas, todos son realmente un gran equipo que juntos ayudamos, pues, a que esta región pueda de alguna manera cambiar, mejorar su situación humanitaria y política y social. Y desde luego, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en esta tarea. Muchas gracias y un gran saludo a todos y a toda la audiencia. Bueno, muy gentil al doctor Diógenes Quintero Amaya, todavía personero, todavía personero. Sí, es rico dejar uno la... Mira, un señor, ¿no? Sí, sí, dejar uno su actividad profesional allí como personero, como alcalde, como cualquier otro cargo del orden público y sentirse uno que, con la satisfacción y el deber cumplido y que la misma comunidad lo reconozca, ¿no? Mire... Que diga, hombre, sí se enfrentó. Además que no estaba en un sitio cualquiera, ¿sí? En un sitio de confort. Estaba en una población bastante complicada en orden público, pero tuvo el respaldo no solamente de la misma comunidad, sino respaldo también de las autoridades civiles y también del mismo gobierno departamental que lo apoyaron en todo momento, junto con vos lo decías, junto con la Procuraduría, la misma Fiscalía y los mismos organismos de seguridad de nuestro país. Mire, sin saber de qué partido es, de qué grupo político, de nada, pero, pero, le cuento que lo siento que es una persona que cumplió con su deber y es una carta que tiene a Cari en un futuro para que elija al alcalde. Sí, claro. O sea, por lo digo, no sé de qué grupo es, pero ahí está una carta porque es la gente que se necesita realmente en la administración municipal. Se me hace que es una persona, pues, que cumplió a cabalidad, luego que sale tranquilo, sale por la puerta grande de Cari en su personería. Hermano, ahí hay una carta porque es que ¿qué es lo que se briega precisamente para buscar candidatos? Muchas veces buscan candidatos que no cumplen con sus perfiles sino por una cuestión política y luego usted ve a un municipio realmente improblemado, lo ve retrasado, o sea, lo ve por todos lados y ahí está. Hay un caso muy palpable de uno de los municipios más importantes del norte de Santander en un total caos. Me estoy refiriendo al municipio de Pamplona. Ya nos están haciendo señas a Dago Amarelías, por favor. A propósito, a propósito lo de Pamplona. Por favor, ¿ya me está dando señas? Sí, sí, sí. Hay que hablar sobre la petición que le hicieron a algunos ciudadanos y al alcalde encargado, el señor Renaldo Silvio Elizarazo, de presentar ese proyecto para acabar el lunes. Hay que hablar de eso porque es importante. Claro, no, no. Aquí en Cúcuta pensamos nosotros cuando vamos a ir a Pamplona. Déjenlo quieto porque ya nos van a cortar aquí. El lunes, si quiere, con mucho gusto, mire, pamplonudos, coicos, pamploneses, como yo le digo a mis amigos de Pamplona, el lunes me comprometo a partir de las cinco y media, media hora y que muera el municipio de Pamplona. Gracias, José de los Santos Cárdenas, Marlon García, Omar Elías Laguado y su amigo de siempre, Julio César Peñuel de la Núñez, el lunes. A todas las madres, antes de que vaya, a todas las madres. Un beso y un abrazo para todos. cerremos con algo musical. Y qué, que tenga un bonito día, ¿no? Ahora, por favor, José, y a todas las que vienen aquí a visitar a José de los Santos, también un abrazo para todas. Agendaldia.net Escúchanos a través de mil cuarenta AMI, La Voz del Norte, o síguenos en Facebook, Agendaldia.net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuel de la Núñez. Desde San José de Púcuta, transmite La Voz del Norte HJPF mil cuarenta AM La Voz del Norte La Voz de los Nortes Santanderianos Coagro Norte cumple cincuenta años, por eso Arroz Zulia se viste de gala para la ocasión conmemorando los cincuenta años de la cooperativa agropecuaria que produce el mejor arroz de Norte de Santander. Cincuenta años Coagro Norte calidad desde el comienzo hasta el final. Dale play, dale play, dale play, dale play.